Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, mirad, hoy os quiero hablar de una cosa, un artículo que acabo de ver que se titula Super Memoria Es muy interesante lo que pone aquí, os lo voy a leer, ¿vale? Super Memoria, 10 formas fáciles de estimular el cerebro Protege incorporando estos sencillos trucos a tu día a día conseguirás que tu cerebro se mantenga joven Mirad, uno por ejemplo Nadar hace aparecer nuevas neuronas La clave está en el aumento del flujo sanguíneo que genera este deporte y en que favorece la producción de nuevas neuronas en el hipocampo Una zona de tu cerebro que se encarga de la memoria y de almacenar el aprendizaje acumulado con el paso de los años O sea que nadar hace aparecer nuevas neuronas y nos protege del cerebro Practicar el silencio activa el cerebro Vivimos rodeados de ruido y el cerebro necesita alejarse de él por dos motivos Uno es que es el estrés que le afecta especialmente Y el otro es que estar en silencio durante un par de horas al día favorece el desarrollo de nuevas neuronas En el hipocampo Una zona del cerebro responsable de la memoria, las emociones y el aprendizaje O sea que practicar el cerebro también favorece El silencio que diga Favorece que nuestro cerebro active y cree nuevas neuronas Dormir en posición fetal es un detox mental Según la Universidad Stony Brook de Estados Unidos Al dormir de lado favoreces la eliminación de los residuos acumulados en tu cerebro durante el día Y con eso disminuye el riesgo de padecer determinadas enfermedades neurológicas Vaya, o estás muy buena también Tomar el sol te protege del Alzheimer Su déficit aumenta el riesgo de padecer demencia más de un 50% Y Alzheimer en un 69% Según un estudio de la Universidad Ex-Tet de Reino Unido Si quieres proteger tu cerebro Toma cada día unos minutos de sol Y procura que en tu mesa no falte el pescado azul Las setas, la leche y sus derivados Muy buena también está Más Desactiva los avisos de Facebook Las nuevas tecnologías se están haciendo Que ya no necesites recordar Ni los números de teléfono Ni las fechas de los cumpleaños Aún no se sabe cómo puede afectar esto a la pérdida de memoria Pero lo que está claro es que hay que ejercitarla Trata de hacer la compra de memoria Por ejemplo, sin guardar la lista en tu tienda online O llevarla en papel O sea, que la memorices y, ¿eh? Es verdad Viajar crea nuevas neuronas A ver si esto lo puedo leer Porque está tan pequeño La letra tan pequeña que no puedo leerla A ver No hace falta dar la vuelta al mundo Pero hacer escapadas De vez en cuando Es bueno para la memoria Para crear nuevas conexiones E incluso formar nuevas neuronas Es necesario que tu cerebro Se enfrente a situaciones novedosas Variadas Y desafiantes Vaya Según la Sociedad Española de Neurología Viajar cumple con los tres requisitos Lo que permite que tu mente Sea más resistente al deterioro Provocado por los años Y a los síntomas de enfermedades neurológicas Vaya, vaya, vaya Muy bueno, muy bueno ¿Qué más? Alimenta tus neuronas Nueces Porque lleva mucho omega 3 Y previene la inflamación cerebral Potencia la memoria Brócoli Contiene grandes dosis de colina Potencia las conexiones cerebrales Y protege frente a olvidos Calabaza Es rica en ácido fólico Y asegura una mejor agilidad mental Y capacidad de memorización Arándanos Son ricos en flavonoides Que protegen tu memoria Y mejoran tus capacidades de aprendizaje Pero bueno Aquí también ponen Bailar Estimula la atención y la memoria ¿Qué más? Actividades en grupo Clases de baile De idiomas De fotografía Elige la actividad grupal Además de trabajar tus Relaciones sociales Reducirás El riesgo de sufrir Alguna demencia Vaya Está muy bien esto ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a ver ¿Qué más? Bueno chicas Me estoy dejando algo Nadar ya lo he dicho Ah mira Esto no lo he visto Puedes entrenar tu cerebro Con pesas Un estudio de la Universidad de Sydney Australia Revela que la fuerza muscular Te ayuda A mejorar tu función cognitiva Especialmente si practicas Los ejercicios Un par de veces a la semana En las personas mayores Este tipo de entreno Anaeróbico Puede llegar a Mejorar la habilidad Para gestionar conflictos Y la atención selectiva O sea que levantar pesas Vaya Bueno Las personas mayores Eran pesas Pequenitas Porque si no Chicas Yo no me veo Bueno Porque la mayoría Tenemos la espalda mal O lo que sea Puede serán Pues bueno Pues cosas Bueno pero Aquí al final Lo que nos está diciendo Porque aquí dice Cada año Se dan 40.000 nuevos casos De Alzheimer Y en nuestro país Según la Sociedad Española De Neurología Vale Aquí al final Lo que nos está diciendo Es Chicas y chicos Que nos mantengamos activos Lo que siempre os digo yo En todos mis vídeos Que mantengamos activos El cerebro En hacer cosas nuevas En movernos En pensar Qué retos Nos vamos a plantear De cara a un futuro próximo Mover el cuerpo Eso es básico Estar activo Estar activo Eso es lo que va a hacer Que nuestro cerebro Pues cree nuevas neuronas O sea Y nos mantenga jóvenes Es que al final es eso Nos mantenga jóvenes Nos mantenga activos Y se trata de eso Chicas y chicos De No dejarse llevar Por el pesimismo Por La dejadez Que a veces nos entran Los bajones Siempre lo digo A la que nos entra Ese bajón Pim pam pum Empezar a hacer algo Yo que sea Aunque sea Ponerte a ordenar Un armario Aunque no tengas ganas Aunque no tengas ganas O ponerte a hacer cualquier cosa Sin ganas Eh Sin ganas Y luego ya te van a entrar Te entran las ganas Eso Eso Te hace Borrón y cuenta nueva Con ese bajón Y Empezar A estar mejor Chicas Bueno chicas Pues Ya sabéis Tenemos que Activarnos También aquí Por supuesto Tener nuestros momentos De silencio De meditación De tranquilidad De todo Pero No todo el día Estar despachurrados En un sofá O en la cama O O hacer siempre lo mismo Pues si trabajamos Eh Sin motivación Entonces Motivarnos Eh Al fin y al cabo Motivarnos En lo que sea Bueno chicas y chicos Espero que estéis muy bien Compartir mis vídeos Darle al like Si os ha gustado Si os ayuda en algo Compartir mis vídeos Con otras personas Que todas estas cosas Les puedan ayudar Y Yo creo que siempre Una inyección de ánimo Nos viene bien a todos ¿No? Y estos vídeos míos Es lo que pretende Es lo que pretendo Pues Os daros un impulso ¿No? Un impulso Para Para Pues no sé Para seguir la vida Que ya veis La vida es corta Es larga Depende como lo miremos Y se trata De estar lo mejor Posible Eh Bueno Os mando Muchos besos Muchos besos Creo 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 Que en este vídeo Os voy a poner abajo ya Mi Instagram Porque me he hecho un Instagram Ahí en Instagram Pues pongo más o menos En mi día a día Pongo algunas fotos Es Es muy nuevo aún Pero quiero Bueno Que lo veáis Porque es Es bonito también De ver Porque pongo flores Pongo fotos Bonitas Fotos mías En fin Es muy Es recién nacido aún Y No sé qué más voy a A poner Pero bueno Y también os pondré El canal nuevo Mío Que se llama Art Days Art Days Abajo Espero ponerlo En este vídeo No estoy segura Pero creo que sí Y bueno Os mando Muchos besos Muchos besos Muchos besos Y hasta el próximo vídeo Chau 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 Ay Esperad Esperad que me he dejado algo Ah no 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 Bueno chicas Ahora sí Hasta el próximo vídeo Y Y nada Nada Que estéis muy bien Y Una cosa Os agradezco mucho Los comentarios Que me ponéis Muchísimo Si a veces no contesto A todos Perdonadme Porque A veces No se te escapan ¿No? Algunos Pero bueno Los leo todos Muchos besos Hasta el próximo vídeo Chau 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 Gracias.